Música Escogida fui de Dios en el amado En lugares celestiales su protección me dio Antes de la creación el plan fue hecho Por su santa voluntad Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la danza de su gloria Y sentó en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Música Tengo un sello que el Espíritu me ha dado Cuando mi confianza puse Solo en mi Salvador Sé yo que el Señor me dio De vida y querida Escogida fui de Dios Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Me escogió para la danza de su gloria Y sentó en las alturas con Cristo mi Señor Grande fue la admiración al ver su gracia Cuando me escogió mi Dios Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios Escondida en Cristo estoy, nadie me apartará Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar Vivo y ando en esta vida con seguridad Porque me escogió mi Dios No me encantará Gracias por ver el video.